Eres tú, la rosa que vive en mi alma Solo tú, con dos palabras me desarmas Te voy a dar el mundo sin que me lo pidas Seré tu candela en las noches frías Eres tú mi inspiración Poniéndome trae melodía A mi vida Yo a ti te quiero, tú lo sabes Como tú no queda nadie Eres mi luz y mi aire Soy feliz con solo mirarte Yo a ti te quiero, tú lo sabes Como tú no queda nadie Eres mi luz y mi aire Soy feliz con solo mirarte Despertar junto cada mañana es mi mejor regalo Sacarte una sonrisa mientras beso tus labios Voy a recorrer tu cuerpo entero con mis manos Eres mía Eres mía, te amo Yo a ti te quiero, tú lo sabes Como tú no queda nadie Eres mi luz y mi luz y mi aire Soy feliz con solo mirarte Yo a ti te quiero, tú lo sabes Como tú no queda nadie Como tú no queda nadie Eres mi luz y mi aire Soy feliz con solo mirarte Amor Amor Te regalo mi tiempo que oro Ya que tú eres mi mayor tesoro Yo sin ti ya no puedo vivir Te voy a dar el mundo sin que me lo pidas Eres tu candela en la noche fría Eres tu inspiración Poniendo letra y melodía Para mi vida Yo a ti te quiero, tú lo sabes Como tú no queda nadie Eres mi luz y mi aire Soy feliz con solo mirarte Yo a ti te quiero, tú lo sabes Como tú no queda nadie Eres mi luz y mi aire Soy feliz con solo mirarte Yres mi luz y mi aire